Una de las dudas más grandes que tenemos los creyentes es cómo saber si estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Porque bueno, después de que vives alguna experiencia, sales de algún retiro o terminas de hacer una oración intensa, es común que uno esté sumamente emocionado y dispuesto a entregarse. Pero la duda es cómo. ¿Qué es lo que quiere Dios que haga? ¿Me salgo de mi casa? ¿Me voy a África a curar el hambre y evangelizar a todo el mundo? Aguántame un segundo. Es algo un poco más complejo y sencillo a la vez. Permíteme ser yo el que te aclare tus dudas. Durante toda mi vida he escuchado a muchas personas decir frases como, esto pasó porque es la voluntad de Dios. O, no te preocupes mijito, todo pasa por algo. Uno nunca sabe cuáles son los planes de Dios. Y lamento decirles que estas frases suelen ser usadas como una excusa para justificar muchas desgracias que a decir verdad, no son la voluntad de Dios. Y uno puede preguntarse, ¿Cómo Dios permite que pase cosas tan malas? ¿Cómo es posible que el mundo esté lleno de gente mala? Y la respuesta es, curiosamente, ¿Por qué nos ama? Es ese amor el que hizo que Dios nos diera libertad, por lo que muchas de las cosas que hacemos, evidentemente, no son voluntad de Dios. Vamos, si alguien mata a otra persona, créeme que no es voluntad de Dios. Y al estar juntos viviendo como sociedad, seguido tenemos que estar enfrentando decisiones que, aparte de no ser voluntad de Dios, ni siquiera fueron decisiones que nosotros hayamos tomado. Y no te vengas a ser la víctima, que todos los demás también tienen que soportar tus decisiones de vez en cuando. Pero entonces, ¿Cómo funciona eso de la voluntad de Dios? Bueno, para eso, primero debemos de ver cómo es la voluntad de Dios. Antes de continuar, no olvides suscribirte y darle clic en la campanita para que estés enterado cuando suba un nuevo video. Muy bien, continuemos. Si nos vamos a la Biblia, exactamente veremos en Romanos 12.2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por si no es muy obvio, esto significa que la voluntad de Dios no es mala, no tiene imperfecciones y para acabarla te va a gustar. No hay que huir de ella. Pero entonces, ¿significa que si estoy sufriendo esa causa de que no estoy siguiendo o alguien no está siguiendo la voluntad de Dios? Para tener una visión más amplia de esto, hay que revisar unas cuantas citas bíblicas que nos clarificarán todo de una mejor manera. Primero en Éxodo 3 nos encontraremos lo que es el llamado de Moisés, el cual estaba pastoreando sus ovejas tranquilamente cuando vio una zarza en llamas. Algo que no sería impactante de no ser porque dicha zarza no se estaba consumiendo. Así que Moisés se acercó a entender por qué pasaba eso. Y es cuando Dios le habló y le encomendó que liberara a los hebreos que estaban en Egipto. De hecho, en Éxodo 40, después de que Moisés había liberado a su pueblo y estaban yendo a la tierra prometida, Dios se manifiesta como una nube en el día y fuego durante la noche. Si la nube cubría la tienda del encuentro, nadie podía entrar en ella, pero si se levantaba, entonces todos tenían que seguirla. Así es como Dios le marcaba el camino a su pueblo para llegar a donde querían llegar. Otra cita es en el libro de Josué y precisamente con Josué, quien fue el sucesor de Moisés, porque ya estaban cerca de la tierra prometida cuando Moisés murió y alguien tenía que seguir adelante. Así es como Dios le habla a Josué y le pide que cruce el río Jordán y lleve a su pueblo a la tierra prometida. Finalmente, tenemos un libro más que es el de Jonás, donde Dios le pidió que fuera a la ciudad de Nínive a anunciar que la ciudad sería destruida por todos sus pecados. Digo, sé que primero Jonás ignoró la orden de Dios, huyó y se lo traga una ballena y todo eso, pero al final él hace lo que Dios le pidió. Así que en resumen, tenemos tres personajes por escoger algunos. Que Dios les indicó directamente su voluntad, sin rodeos y sin mensajes subjetivos. ¿No sería hermoso que así fuera con nosotros? ¿Que recibiéramos las indicaciones de Dios directamente para simplemente ir y hacerlas? Bueno, claro que sí, pero hay un par de detalles que estamos pasando por alto. Volvamos a las citas bíblicas. En el caso de Moisés, cuando Dios lo mandó a Egipto, digamos que él dudó de que fuera buena idea porque no era buen orador, además de que él tenía su pasado con Egipto. Pero así es como Dios le dijo que para que le creyeran, tomara su bastón y la convirtiera en una serpiente. Si a pesar de ver eso aún no le creían, tomara su mano, frotara su piel que se llenaría de lepra y luego se curaría. Aparte, si después de ver esas dos cosas aún no le creían, Moisés entonces tomaría agua del río y la transformaría en sangre. Estas garantías fueron suficientes para que Moisés decidiera ir a Egipto. Es decir, quien en su sano juicio, después de ver estas tres pruebas del poder de Dios, dudaría sobre lo que está viendo, ¿no? Pues nosotros ya lo sabemos. Moisés necesitó muchas más plagas para convencer al faraón de que les dejará ir. Es decir, imaginen a Moisés hacer el truco de la serpiente y no le creen. Y él dice, bueno, era parte del flaco. Hácelo de la lepra y aún no le creen. Y él dice, no importa, aún tengo unas bajo la manga. Y finalmente convierte el agua en sangre y aún no le creen. Me imagino a Moisés con cara de, ¿qué? Porque probablemente ni siquiera esperaba llegar a eso. Después cuando Moisés estaba ya en camino a la tierra prometida y la nube los guiaba, no era como que todo el tiempo se estuviera moviendo. Había veces que la nube duraba días, semanas sin moverse. Piensa en la desesperación que muchos han de haber sentido. Estamos hablando que muchos que salieron de Egipto realmente no llegaron a la tierra prometida. El caso de Josué, uff, es hermoso ese caso. Me hubiera gustado ver su cara porque Dios le dice, tú cruza el río y ahí estará la tierra prometida. Muy bonito y todo. De hecho muchos creen que Josué solo llegó a poner la cerecita del pastel que hizo Moisés. Pero digamos que antes de llevar a todo el pueblo con él, Josué mandó un par de espías y regresan con la noticia de que la tierra prometida estaba ocupada y por gigantes. En serio, imagínense la cara de Josué en este momento. Una vez más sería como de, ¿qué? La tierra a la que debían llegar estaba ocupada y él tenía que encargarse de conquistarla. Finalmente vemos a Jonás, quien decidió ir a Nínive a hacer el encargo que Dios le dejó. Profetizó por todos lados la destrucción de la ciudad, pero la gente le creyó y se arrepintió de sus pecados. Entonces la misericordia de Dios fue tal que decidió perdonar a la ciudad entera. Y Jonás, al ver que todo lo que había pasado, según su perspectiva, había sido para nada, hizo cara de... Sin entender lo que Dios realmente quiso decir y hacer. Así que tenemos varias cosas que sacar de estas citas. De Moisés tenemos que, a pesar de que tus pruebas puedan ser más de las que esperabas, siempre debes seguir para cumplir la voluntad de Dios. También así como la nube quedaba sin moverse muchos días, uno debe de tener paciencia para poder seguir la voluntad de Dios. Recuerda que él no es lento ni rápido, él es preciso. De Josué podemos sacar que, aunque haya gigantes obstruyendo la misión de seguir la voluntad de Dios, siempre debemos buscar conquistarlos. Por algo Josué se considera el mayor conquistador de todo el Antiguo Testamento. Finalmente, de Jonás debemos recordar siempre que la voluntad final es la de Dios. Y aunque no siempre sea la que esperamos, debemos respetarla. Por lo que podemos decir que Dios no quiere que te lastimes, no quiere que sufras. Sin embargo, Dios es tan increíble que de cualquier situación puedes sacarlo mejor. Pongamos de ejemplo, cuando un papá te dice, ¿no corras por las escaleras? Y aún así el niño va y corre por las escaleras, se cae y se lastima. ¿La voluntad del papá era que se cayera? Obviamente no, pero ahí el papá aprovechará para darle una lección al hijo. Con un, ¿ves? Por eso no debes correr por las escaleras. De esa misma manera, Dios nos hace aprender de cada situación o la aprovecha para dar bendiciones. Así que de la voluntad de Dios, a pesar de que tengamos que luchar y sufrir, siempre sacaremos algo bueno. Todo lo que pasemos no será en vano. Y muy bonito y todo, pero ¿por dónde comienzo? Es decir, a mí Dios no me habla claro como lo hizo con Moisés, Josué o Jonás. Pues comencemos diciendo que él no te pedirá algo que no sabes. Es decir, si eres chef, no te pedirá que consigas la cura del cáncer, por poner un ejemplo. Recordemos a David que al momento de enfrentarse a Goliat, realmente estaba mucho más preparado que la mayoría piensa. Usemos un poquito la lógica. Si te gusta algo, significa que sabes del tema. Entonces, tu misión para cumplir la voluntad de Dios, muy probablemente sea por ese camino. Yo, por ejemplo, sé hacer videos y estudié para hacerlos. Aparte, llevo varios años en diferentes grupos dando temas y todo, por lo que decidí abrir un canal en el cual pueda exponer todo lo que he dado durante años, pero ahora en video. Pero siempre debes de recordar que inices todo con lo que ya te toca. ¿Cómo es eso? Recordemos que en Marcos 10, 17, un hombre se le acerca y le pregunta a Jesús cómo le puede hacer para tener vida eterna. Entonces Jesús le dijo que ya conocía los mandamientos, que simplemente lo siguiera. El hombre le dice que eso ya lo hacía desde siempre, pero ¿qué más podía hacer? Y así Jesús le dijo que solo le faltaba una cosa, vender todas sus pertenencias y seguirlo a él. Esto significa que ya hay algo que seguramente tienes que hacer. Además de seguir los mandamientos, tienes que estudiar, ser buen hijo, trabajar o cualquier cosa que ya sepas que tienes que hacer. Después de que empieces a cumplir eso, créeme, solitas llegan todas las misiones que Dios te quiera enviar. No serán muy difíciles de adivinar porque como bien dicen, el que es fiel en lo poco se le confiará más. Además, como ya mencioné, Dios te dejará misiones solo de lo que ya sabes. Así que investiga, lee la Biblia, lee el catecismo, lee libros, ve a cursos, ve a misa, pero haz algo. Y nunca olvides permanecer siempre en oración porque esa es tu relación con Dios. Apoyémonos y deja en los comentarios aquellos consejos que te han servido para mejorar tu relación con Dios. Así que recuerda, aunque seguir más difícil de lo que parece, siempre debes permanecer fuerte y confiar en Él. Y recordemos el mensaje que le dio tanto a María al darle su misión como a los apóstoles al momento en que Jesús ascendió. Él estará con nosotros en todo momento y si Dios está con nosotros, entonces, ¿por qué hemos de temer? Debemos de ser valientes así como David lo fue al enfrentarse a Goliat, aparte de que ocultaba un secreto que le ayudó a conseguir la victoria. Si quieres conocer esa historia, te la dejo aquí. Recuerda también suscribirte y darle clic en la campanita para que te enteres cada que suba un nuevo video. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.